¿Cómo es el vecindario? Aparte de mí, buena gente. Casa nueva. Braguitas nuevas. Me gustan las cosas que no tiene todo el mundo. ¿A qué estás jugando? Tú no eres como los demás, ¿eh? Todos queremos olvidar cosas. No quiero tener nada contigo. Mentir. No está bien. Addict. Estreno el lunes 24 de abril en Cosmo.